Bueno, estamos aquí, vamos a ver si podemos estar un rato con Omar y con Barro, un rato nada más. ¿Qué es la vuelta? Bueno, todo el mundo ya es un desmadre aquí. Como verán, bueno, Omarcito. ¡Omar! Seguimos grabando, vengo con Pedro de los 40 principales, ¿qué tal le parece el evento? Bien, bastante bien organizado, pero lo mejor sin lugar a dudas con la chava, no, yo que me quedé con el ojo cuadrado. ¿Cuál es tu favorito? Evelyn, Evelyn, Venezuela. No, 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 qué bien. ¿Ya la viste tú también? Ya, ya, ya. Está muy cabrón el Pedro. ¿Ya ves cuando se quitaron el brasier que trae unas coagas? Sí, sí, sí. Se iban bajando la escalera, así, tapando. ¿Tú estabas ahí atrás o qué? Y una de ellas se cayó. Estaba como se cayó, y yo... ¡Uuuh! Fue una cosa muy agradable. Salud, Dios. Bueno, seguimos aquí en los 40 principales. Chido. Y me voy a pagar a la vida y a la moda. ¡Vamos a este pedo! 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 ¡Vamos a este pedo!